Ya estamos aquí en la interlínea semanal, es un gusto recibir a Fito Pons, a Adolfo Pons, quien hoy lo invitamos a la mesa en lugar de su comentario habitual, para que lo hagas dentro de la mesa y polemizar un poco. Y Javier Bravo, por supuesto. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Les parece que empecemos con una noticia que también tiene su impacto político, perdón, pues acaban de saquear, de robar, de basear, de avalijar, mudar. La Casa de Gestión del Partido Verde, del Partido Verde Ecologista, o de Beatriz Manrique como diputada. Ahorita vamos a platicar con Carmen Pizano, quien se enteró en Guanajuato de la información, ahí en el Congreso, porque bueno, puede tener muchas implicaciones, puede ser parte de la ola de inseguridad que vivimos, pero también Beatriz Manrique no deja de ser quizás la opositora más crítica que tiene el gobierno panista. ¿Del Congreso de las voces más críticas? No, del Congreso general, de la oposición, porque el PRI, ¿qué es el PRI? Pero acuérdame, el Partido Revolución Institucional, pues no más, no, digo, hasta ahora, hasta su ley de defensa personal viola a los derechos humanos de legítima defensa. Pero bueno, vamos, Carmen, buenas tardes. Bueno, bueno, tenemos a Carmen Pizano. Hola, ¿qué tal, Armando? Carmen, Carmen, andabas distraída, ¿cómo estás? Bien, gracias. Vamos aquí a subir un poco para que escuchen, ¿no? Es que te escucho muy lejos. Sí, yo también te oigo muy lejos. Ahí tenemos ahí un problema con el volumen. A ver, ya. ¿Ya me escuchas mejor? Bueno, bueno. Sí, yo te escucho, Carmen. Bueno, pues comentarte que, efectivamente, hoy por la mañana se dio un juventa con las ciudades en donde hay que llamar a su jueza, que taquea justamente su casa, llamada Casa Verde, ubicada en la colonia, en la calle San José de Laja, número 320, en el municipio de León, cuando llegó, pues incluso se había llevado sin papel higiénico, Armando, hasta el momento lo que se tiene a la corte es llevar una impresora, una copiadora, un proyector, un alato, un servidor eléctrico de agua, una bocina, un refrigerador, herramientas para carpintería, un utilizador de madera, mesas, recipientes de plástico, útiles de limpieza, ya te comentabas, que llevaron hasta el papel higiénico. O sea, vaciaron completamente la casa de gestión. Totalmente, Armando, o sea, dejaron sin nada esta casa de gestión. Tenía la diputada de César Márquez en esta casa, la herramienta de carpintería, porque sin parte... Ahí daban cursos, sí, así es. Exactamente. Entonces, bueno, pues ya nos comentan a través del área de comunicación, porque no hemos podido conversar bien con la diputada, que ya se presentó la denuncia ante el Ministerio Público por este saqueo, y que, bueno, ahí habrá que estar pendientes de la investigación que hagan los procuradores y el Estado. Pero sí la dejaron sin nada, porque ya se llevaron este mueble, todo el equipo eléctrico, electrónico, perdón, electrodomésticos y pues hasta los útiles de limpieza. ¿Alguna interpretación del Partido Verde? ¿La zona es insegura o siente que puede tratarse otra cosa? ¿O es un hecho más de los que están afectando a León y al resto del Estado de Guanajuato en materia de inseguridad, Carmen? Efectivamente, tú ya lo comentabas, la voz crítica en el Congreso del Estado, señor Manuel, Beatriz Matriquía Guevara. Entonces, en el tema de la seguridad, ha sido una de las legisladoras que ha estado ahí, pues poniendo el dedo en la llaga también para atender estos temas y en los problemas nosotros. Y bueno, pues ahora, usted de esto, vamos a ver también cómo, qué procedimiento se va a seguir, porque por ejemplo, todos estos electrodomésticos, la laptop, el electrodoméstico, todos, tengo entendido que tiene que estar como inventariado, porque es parte de la Casa de Gestión donde se invierten los recursos que le da el Congreso del Estado para atajar para su operación, pero bueno, vamos a ver cómo procede, si existe algún tipo de seguro que tengan para cuando sucedan este tipo de trazos. Yo que recuerda, no se había dado algo así en la Casa de Gestión de un legislador, menos que... Le había pasado a Yulma Rocha en Irapuato, en una oficina también, a principio de su gestión como diputada federal. Sí, a Yulma te decía que le pasó. Ajá, así es, Carlos, ahí. Y pues bueno, esos son los datos que tenemos hasta el momento sobre este robo en la Casa Verde, en el municipio de León. Hay que estar, estaremos atentos, Carmen. Quiero preguntarte de paso, aprovechando que estás aquí, ¿cómo le cayó a los diputados, ya en cortito, que comentaron fuera de entrevista la decisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de gestionar ante la Suprema Corte de Justicia o pedir que se declare como inconstitucional su nueva, su reforma al Código Penal en materia de legítima defensa? Pues mira, vamos a comentarte que ellos, de esta entrevista, decían, bueno, vamos a ser muy respetuosos de lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en ningún momento la intención fue violentar los derechos humanos de ninguna persona, pero también, por ejemplo, la justicia de León González le pedía a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación que reflexionara si se le van a dar garantías a un delincuente que a las víctimas. Bueno, pero me extraña, me extraña de Arcelia esa afirmación, ¿eh? O sea, en principio todo mundo tiene garantías, incluyendo los delincuentes, que para empezar son presuntos delincuentes. Digo, en un momento dado cuando se les juzga y se les condena en un proceso, pues les quitas algunas de ellas, como el derecho a la libertad. Pero de entrada, sí, tienen tanto derecho uno como el otro. No hay una mayor jerarquía de derechos de la víctima de que el presunto victimario. Un abogado lo debería saber. Así es, Armando, pues bueno, esto es lo que ellos plantean, que debe revisarse, que se va a tratar con la resolución que tenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, pues bueno, es un tema que todavía estará dando mucho derecho en los próximos días. Y estaremos muy atentos, porque también llamó mucho la obsesión el silencio de la Procuraduría y pasando los derechos humanos. ¿Cuál silencio? ¿Cuál silencio? Es ausencia, casi inexistencia ya a estas alturas. ¿Cómo quieres que hablen quienes no existen? Es ausencia, me comentabas de... Te digo que no es silencio, sino que virtualmente ya es ausencia. Efectivamente, no hubo ningún tipo de pronunciamiento en las letras de trabajo. Y recuerdo perfecto que un día después, a ver si lo aprobaba, la reforma al Código Precán, a los últimos 33, para ser exacta, nos encontramos con el Procurador Raúl Montero de Alba, en un evento del Poder Judicial, y ahí le cuestionábamos su opinión sobre esta reforma y la legítima defensa donde se expone de todo delito a quien congresa a algún tipo de arrestón, a otra persona que rumba de manera ilegal en su suicidio. Y él comentaba que conocían que se había aprobado, pero que no había revisado los alcances de la reforma al Código Penal. Entonces, estuvo totalmente alejado de la Procuraduría, de los derechos humanos, de este proceso legislativo. Ayer le preguntábamos a las diputadas y se les había invitado a la Procuraduría Estatal y comentaban que la convocatoria fue abierta, estaba en la página del Congreso del Estado para que pudieran consultarla a las personas que quisieran y que no habían recibido ningún tipo de observación por parte de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Queda más que claro. Carmen, gracias por el reporte. Estábamos atentos y va a ser materia de comentario en esta mesa que estamos empezando por acá. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Bueno, le preguntaba yo y ustedes no alcanzaban a escuchar qué opinan los diputados del posicionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que es un tema con el que podemos empezar, si les parece, sobre la ley. No es ley, es la reforma en materia de legítima defensa. Que el Congreso tanto festinó, aprobó por unanimidad, dejaron que el PRI la presentara y luego ya todo el mundo lo apoyó. Santiago García creo que es su primera iniciativa que presenta. Además, como Héctor Jaime Ramírez Barba, con esa táctica que tiene de apapachar a la oposición, dándole un dulcecito a Santiago para que se luciera. Sería una manzana, sería la manzana. Como quería hacerlo. Una manzana podrida. Una manzana en verdad. Con los de periodistas, con Irma Leticia, ¿no? La diputada. Y llega este asunto de la Corte muy contundente, muy fundado en cuestiones de derechos, de derechos humanos sobre todo, porque francamente sí se les pasó la mano a los diputados aquí, en un asunto de exceso de populismo, de llegar a una ley del talión y de hacernos retroceder en materia legal mucho. Aquí lo que me llama mucho la atención es cómo se les barre en el Congreso la parte fundamental que el derecho actualmente se está manejando, lo que es la parte de las garantías de derechos humanos de las personas. Si nos damos cuenta de todas las reformas innovadoras, todas las reformas, las iniciativas que se han estado presentando a nivel nacional y a nivel internacional, la parte de los derechos humanos ha sido una parte sustancial. Y aquí la descuidan totalmente. O sea, violentan las garantías de una persona, que no vamos a decir si es culpable o no, porque en este momento no sabemos si es culpable. Es un presunto delincuente. Es una persona que está en el proceso de delinquir. Sin embargo, no sabemos si va a ser culpable, no sabemos si es inocente, no sabemos nada. Pero es una persona que está cometiendo un acto. Pero no por ese hecho violeta las garantías. Sí que es delicado. ¿O por qué está sucediendo esto? Pues porque todo el mundo te critica, porque fue muy vendible y populista. Oye, pues es que el señor entra a robar a mi casa. O sea, o entró. O quiso entrar. O quiso, o está entrando a mi casa. ¿Correcto? Con un arma. Oye, no va a venir a dar un regalo. Entonces, en ese momento, yo ya no lo acepto. En ese momento, yo tengo el derecho de eliminarlo, de matarlo, de defenderme. Por eso es que vendió desde la parte popular. Bueno, pero hay una cuestión importantísima. Yo quisiera puntualizar nada más algo. A ver, de inicio es una reforma que decía, protegemos a tu familia, y así la festinó incluso Acción Nacional. Protegemos a tu familia y por eso aprobamos la reforma al Código Penal y por eso promulgamos la legítima defensa. A ver, no están ellos protegiendo a la familia. Están ellos trasladando la responsabilidad con esta ley, la responsabilidad de proteger a las familias para que cada familia se proteja a sí mismo. Es la gran diferencia. Renunciando a la potestad del Estado del monopolio de la legítima violencia. Están ellos, ellos están cediendo una responsabilidad. Sí, ármense todos. Que es la proliferación de policías privadas en fraccionamientos cerrados. Totalmente. El Estado se gasta todo el presupuesto en babosadas como escudo, que no funcionan para nada. Y la cosa dura de protégete se la encarga al ciudadano. Es una situación. Tú cuédate yo. A mí déjame gastar la lana, le moches y todo. Y tú hazte cargo de encerrarte en tu casa, poner rejas, poner cámaras y ármate. No, y todavía te doy permiso de que el que se meta lo mates, compadre. Es una aceptación tácita de incapacidad. Es el regreso al Estado de... La ley del oeste. Ahora bien... Sí, el Estado... Que naturaleza, decía Hobbes. Sí, exacto. ¿Cuál es lo deleznable de este proceso, de cómo se hizo la reforma? Para empezar, hoy en día no puedes hacer una reforma a un Código Penal sin tener el acompañamiento de derechos humanos. Claro. O sea, es un asunto de procedimiento elemental cuando es un proceso de modificación del Código Penal. Es algo que ya no podía ni siquiera a estas alturas pasarse desapercibido. Ellos vistieron la reforma, que es la otra parte donde hay una corresponsabilidad, vistieron la reforma con la participación de Miguel Valadez. Porque Miguel Valadez, él fue y opinó, hizo ajustes, vio bien, le dio la bala a la reforma y esto ya nos da luz verde para sacar adelante. A ver, perdón. Es parte de ese proceso. Ahora bien, la omisión también viene de parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, del propio Raúl Montero. Un proceso que no se hizo tomando en cuenta los candados necesarios y la participación, una participación de oficio. Hacemos una pausa aquí para dar la bienvenida. Le damos la bienvenida a Coco Bernal, que se integre en la mesa. Pero además el tema va a ser muy ad hoc para continuar. Ahorita, Coco, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Porque yo creo que el tema de Derechos Humanos ahí hay que extendernos un poco cuando tú termines sobre el papel que está teniendo Raúl Montero en estos momentos en Guanajuato. Yo creo que es la falta de diligencia, es la falta de diligencia en un proceso que ha caracterizado este nuevo titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Raúl Montero tiene una falta de diligencia, una negligencia en ese sentido terrible que no le aprendió a su mentor, precisamente Gustavo Rodríguez Junquera. Gustavo Rodríguez Junquera yo me remití a mucho y se me quedó un ejemplo grabado y con esto doy paso a lo demás. Cuando se contrató el sistema Portos en el municipio de León mucho se hablaba que el reconocimiento del IRIS era violatorio de los derechos humanos que tenía que estar muy bien reglamentado para no cometer agravios en ese sentido. Bueno, cuando estaba ese proceso de contratación se anunció por el municipio Gustavo Rodríguez Junquera me acuerdo en ese momento llamó a una conferencia de prensa en las oficinas en ese momento todavía estaban aquí en Mariano Escobedo en León Moderno hizo un pronunciamiento muy puntual al respecto sin necesidad de abrir una carpeta de investigación sin necesidad de una petición de parte por el municipio ni mucho menos. Él llamó una rueda de prensa dio su apreciación hizo un diagnóstico de lo que en ese momento se había informado sobre el asunto sobre el contrato y sobre lo que pretendía el municipio hacer con ese sistema y dio su postura. Bueno, traducido en términos políticos quién le pudo haber achacado haber sido omiso él hizo su procedimiento sin necesidad de abrir una carpeta de investigación que incluso pudo haberla abierto de oficio pero bueno él hizo un pronunciamiento en ese momento Raúl Montero cuántos casos hasta este momento desde que tomó protesta hasta este momento ha habido que impacta en derechos humanos y no ha habido una diligencia no ha habido una postura enérgica que nazca precisamente desde la oficina del ombudsman no la hay Yo quisiera hacer una precisión y antes de dar paso también a Coco hubo un pronunciamiento de Raúl Montero cuando la ley de periodistas El único capítulo Bueno, pero yo he sostenido la tesis de que fue Gustavo Rodríguez Conquera hoy secretario de gobierno quien usó a Raúl Montero para detener un problema político que se venía con el rechazo del gremio periodístico a la ley entonces como ahora Raúl Rodríguez Conquera no estuvo al pendiente Raúl Montero no tiene la iniciativa como no lo hubiera tenido en la ley de periodistas si no se le moviliza desde el gobierno del estado Incluso la tesis se sustenta en el hecho de lo rápido que hizo caso Héctor Jaime Ramírez Barba porque probablemente si no hubiera estado detrás Que dicen muchos que ni tan rápido que sí tuvo ahí los trenos en el estado Es una procuraduría remolque de la de derechos humanos y en el origen está todo porque en el origen es que es la primera vez que hay una continuidad la procuraduría nunca ha sido muy autónoma siempre ha metido mucha mano el gobierno panista Gustavo Rodríguez Conquera llega por su cercana relación con Fernando Torres Graciano y se hizo más cercana después que era dirigente del PAN en ese momento antes Miguel Valadez Reyes era gente de Juan Carlos Romero Hicks Manuel Vidaurri también universitario gente cercana a Juan Carlos Romero Hicks es una procuraduría que siempre estaba muy vinculada por ejecutivo pero nunca ha pasado que el que se iba a dejar al nuevo esa continuidad no había pasado que parece que es moda porque Marx quiere dejar a Diego si no hay cosas por este lugar y tenemos y aquí entramos en materia que es el momento en el que más quejas se han presentado por parte de periodistas en Guanajuato por fortuna son quejas relacionadas con agresiones de otro tipo verbales laborales simbólicas digamos en Guanajuato todavía no estamos en niveles de violencia que en otros estados se vienen presentando cotidianamente y que en este momento tienen un número ya muy alto de muertes de periodistas recientemente otro en Veracruz pero de todas estas quejas Coco de las que hemos presentado tú una y yo otra Alfonsina Ávila otra Carmen Pizano no tenemos respuesta no sabemos qué está pasando se ha convertido en algo muy lento esperemos que no nos aplique la misma receta que al caso Cala que lleva que está por cumplir tres años este mes de septiembre de que se presentó la queja de Julio César Cala dos de esos años le corresponden a Gustavo Rodríguez y uno ya a Raúl Montero Coco bienvenida Hola buenas tardes un saludo gusto encontrarlos nuevamente en este espacio gracias por la invitación ¿cuál es la actuación? ¿la dirigencia? ¿Cómo te digo a ti con derechos humanos? Mira yo he tenido la experiencia y quiero compartirla me han tratado bien desde el momento que estuve contigo en este espacio cuando sucedió pues esta censura que viví desde el espacio informativo que tenía en ese momento la atención por parte de su procurador Aguirre ¿verdad? que me llamó de manera personal una noche a mi casa diciéndome que bueno que este tipo de agresiones se persiguen de oficio se investigan de oficio y que me invitaba a asistir a la procuraduría a ratificar mi denuncia ¿no? mi queja y entonces fue como lo hice después de estar en este espacio con ustedes y bueno pues yo he tenido muy buena atención por parte de la procuraduría de los derechos humanos incluso recibo atención psicológica también por parte de la procuraduría llevo ya cuatro meses después de esta censura que viví y sigo recibiendo la atención psicológica digo el tema no se agota el tema cambia ¿no? cambia de un panorama a otro el vivir también un proceso de despido en la empresa en la cual laboré durante 18 años ¿no? el que no me dieran mi liquidación todas estas situaciones que me han afectado psicológicamente y que ahora estoy mucho más fortalecida quiero decirlo porque me ha ayudado mucho la terapia pero está la otra parte la parte investigativa ¿no? que creo que también es fundamental es lo primordial cuando hacemos una denuncia y bueno pues esa parte la última que yo estuve ahí justamente con los investigadores fue leyendo algunas de las declaraciones de los testigos de los involucrados prácticamente todas este pues puras negaciones ¿no? declaraciones falsas construidas este donde me desmienten etcétera y claro que al leer todas esas declaraciones uno se cuestiona ¿no? ¿cómo vas a a realmente comprobar que estás diciendo la verdad este aportas pruebas y mi pregunta en alguna este contradicción de una de las personas que declararon fue justamente la investigadora bueno aquí ya la persona se contradice ya hay una prueba fundamental me refiero a un audio específicamente donde se aclara que realmente el entonces vocero del alcalde si había llamado dos veces a mi empresa si había pedido la primera vez callarme y que la segunda vez pues definitivamente me saca de mi propio espacio informativo ¿no? una violación realmente agresión super fuerte hacia mi persona y aparte de mi persona pues al gremio periodístico en sí ¿no? que es lo que nosotros representamos y bueno pues ahí yo le decía al investigador a eso le decía ¿sabes qué? pues aquí ya hay una contradicción de esta persona que primero llegó a hacer una declaración falsa por supuesto le muestran el audio y acepta que el audio es verdadero y dice pues todo lo contrario ¿no? entonces yo dije yo ya cerraría aquí el caso ¿cuándo se va a terminar la investigación? y bueno su respuesta fue vamos a seguir investigando fue mi último contacto que tuve con ellos porque después yo me centré en mi persona quiero decirlo que yo sí me vi sumamente afectada violentada psicológicamente de repente decir ¿sabes qué? ya no tengo un empleo o sea yo duré 18 años en una empresa trabajando de una manera impecable ¿no? profesional y de repente y de repente que incluso no te quieran dar tu liquidación ¿no? o sea para mí este fue un un problema tanto patrimonial como moral psicológico este y entonces yo dije bueno yo tengo que estar primero bien ¿sí? entonces me centré mucho y quiero agradecerle a la psicoterapeuta que me ha atendido que siempre ha estado ahí al pendiente de mi salud emocional y de y de este apoyarme en todo este proceso y que ahora me ha dicho te vamos a apoyar hasta todo el proceso de la demanda laboral porque yo siendo y me considero una persona amable pacífica yo nunca quise llegar a una demanda yo lo hablaba mucho contigo Arnoldo que te agradezco también todo tu apoyo moral de decir yo quiero negociar mi salida quiero que me des mi liquidación bueno ya este pues no me apoyaste ya me despediste dame mi liquidación terminemos bien esta relación de tantos años ¿no? y de repente que mis abogados me llaman me dicen ¿sabes qué? literalmente dicen que no te van a dar nada hazle como puedas entonces no nos queda más que demandar ¿no? entonces para mí también eso fue este un daño moral de decir bueno ¿por qué yo tengo que estar enfrentando una demanda laboral por una censura de parte de un mal funcionario del ex vocero ¿no? en este caso yo me cuestiono durante la terapia ¿cómo llega a afectarnos tanto una mala al que sí liquidaron ¿no? exactamente porque tú dices al ex vocero ya lo liquidaron yo creo ya tiene otro trabajo subterráneo por ahí ¿no? cuarto de millón de pesos y digo y yo por ejemplo que yo vivía de mi salario yo vivo de mi trabajo entonces de repente de la noche a la mañana decir ya no pude cobrar mi último salario este no me dieron mi liquidación ¿no? entonces de repente tú dices bueno me veo afectada patrimonialmente ¿cómo voy a vivir? ¿de qué voy a vivir? o sea ¿por qué la empresa se comporta de esta manera? ¿no? ¿por qué construye una mentira? y te digo el enfrentarte a esto ¿no? y el que mis abogados y les agradezco porque yo no estaba en las condiciones emocionales de tomar decisiones de que yo les di un poder y dije bueno ustedes van a representarme y van a ver por mis derechos laborales entonces ellos tomaron la decisión de demandar a la empresa porque hay un lapso para que tú puedas demandar y pedir tu liquidación que son dos meses ya llevábamos un mes y medio en la negociación cuando ellos la rompieron y entonces pues no quedó más que ese paso y no es sencillo y les voy a explicar por qué porque la federación este la Junta Federal de de conciliación y arbitraje fue quien absorbió mi caso se presentó se presentó en lo local y la estaban ya esperando y se lo llevó la federación y entonces la federación tiene su dinámica tiene sus procesos y apenas hace unos días mis abogados me llamaron y me dijeron sabes que ya tenemos la fecha de la audiencia primera y será hasta enero ¿sí? entonces es esperar más meses digo yo llevo cuatro meses desempleada más otros cuatro que se van a sumar este para resolver este caso para tener la primera audiencia que no sé si se va a resolver a la primera y que yo me cuestiono si la empresa no quiso darme mi liquidación y ahora se piden los salarios caídos es que es otra violación a tus derechos sí se piden los salarios caídos digo bueno cuando llegue la primera instancia ya van a ser ocho meses ¿cómo me va a pagar la empresa? ¿no? y te digo son muchas cosas que uno vive y yo hablando con mi psicóloga dice lo que tú vives son las secuelas que no se ven allá afuera lo que tú vives es lo que la gente ya ignora pero tú estás viviendo todo un proceso de enfrentarte a tu realidad de enfrentarte a tu a trastocar tu patrimonio ¿no? y pues bueno te empiezas a trabajar esa situación y no ha sido fácil quiero compartirlo no ha sido fácil pero vuelvo al mismo punto hablando de la Procuraduría de los Derechos Humanos yo les agradezco mucho desde el área psicológica que me hayan estado apoyando que me están apoyando y me mencionaban justamente sabes que tu caso aunque distinto al de Carla Silva por algunas circunstancias son casos emblemáticos en el Estado y vives situaciones parecidas a Carla y aunque tu proceso no es penal es laboral es un proceso distinto donde también tu vives donde se te trastocan tus emociones de una manera similar entonces es lo que lo que quiero compartirles y yo he estado pues realmente trabajando en recuperar mi voz porque me dicen eso ¿por qué no hablas? Coco noto dos velocidades la parte donde te asisten como víctima perfecto ahí funciona muy bien la Procuraduría y muchas veces te lo ofrecen tenemos asistencia pero la parte jurídica que es la esencia la parte donde la Procuraduría de los Derechos Humanos puede incluso hacerte de ayuda en el juicio laboral que ellos determinen que efectivamente hay una intervención indebida de la autoridad pública esa no camina bueno pero aquí hay que entender algo la parte laboral ya no le corresponde a la Procuraduría o sea le corresponde a la lo entiendo perfectamente pero que la Procuraduría determine que si hay un indebido uso de la función pública para censurar eso va a ser parte del juicio que los abogados lo van a hacer pero los tiempos los tiempos los tiempos los marca el tribunal lo que pasa es que una determinación concreta tú te refieres a realmente lo fundamental en los derechos humanos hay una queja presentada por violación de mis derechos humanos porque un funcionario público intervino ante mi empresa el juicio de Coco ante la empresa es laboral pero ante Nacho Camacho que era empleado del municipio por haber violentado los derechos humanos es el que no camina o sea no ha emitido la Procuraduría una recomendación como no la ha emitido en muchos otros casos para determinar efectivamente que si hubo si porque eso te ayuda en el juicio laboral en el juicio laboral tú dices a ver un funcionario público presionaba a empresa para que yo saliera del aire lo cual no debía haber pasado porque violentaba mis condiciones laborales y en base a esta violencia me corrieron yo pondría este ejemplo cuando estaba Gustavo Rodríguez Junquera luego tú estabas también ya laborando vivimos ese proceso vivimos ese ¿cuánto tiempo se tardó Gustavo Rodríguez Junquera en determinar de manera contundente que Carla Silva había sido violentada debido a su trabajo periodístico? fueron espacios sin mal no recuerdo de dos meses tres meses aproximadamente sí sí recuerdo en el que vamos estamos hablando digo mentiría a lo mejor dar una temporalidad exacta pero pasaron meses tres cuatro meses para que la procuraduría dijera y la recomendación inmediata fue a que Benjamín Solís Arzola pidiera una disculpa pública a nivel institucional por lo que ocurrió todavía vamos la parte judicial vamos todavía no se deliberaba en ese entonces digo se acaba incluso de juzgar a Benjamín Solís Arzola ya como el autor intelectual pero en ese momento sí se detectó en cuestión de meses en cuatro meses tres meses aproximadamente que Carla Silva había sido agredida por su actividad periodística en tu caso cuántos meses van y no se ha determinado que la procuraduría no ha dictado no ha determinado de manera contundente que tú fuiste violentada en tu libertad de expresión y ni en el caso de Carmen Pizano en ninguno de los casos estos casos y no hay información clara bueno pues entonces la pregunta sería realmente para la procuraduría ¿no? ¿cuánto tiempo tenemos más que esperar? creo que nosotros hemos hecho nuestra parte porque vuelvo a repetir o sea a mí me llama el subprocurador y me dice ¿sabes qué? esto ya se persigue de oficio se investiga por favor preséntate vamos a comenzar la investigación de una manera más formal y uno hace su parte ¿no? y luego te llaman y te dicen ¿sabes qué? estas son las declaraciones lee por favor ¿estás de acuerdo? ¿no estás de acuerdo? presenta tus pruebas ¿estás de acuerdo? ¿no estás de acuerdo? y entonces uno hace su trabajo mira es una procuraduría soft porque no emite más que recomendaciones ya no tiene dientes para mover entonces sería agradecible que por lo menos fuera rápida eso sí una recomendación que no va a causar nada porque depende de la autoridad pero que moralmente es importante pero si se tarda dos años en el caso que no tiene que ver con periodistas sino con violencia de género en el caso de Julio César Cala quedó perfectamente claro que el proceso penal estaba en Aguascalientes que sobre eso no había ninguna jurisdicción porque el intento de ataque sexual de Julio César Cala su becario ocurre en Aguascalientes pero también quedó perfectamente claro que la Universidad de Guanajuato como institución pública no tuvo una reacción ellos lo confesaron la confesión de parte relevo de pruebas porque no tenía protocolos para atender el tema de violencia de género interno que no había hecho nada y ahí podía haberse emitido una recomendación no en el asunto Cala en el asunto Universidad de Guanajuato a ver universidad haz protocolos pero hubiera funcionado bien si hubiera sido rápido a la hora que pasan tres años y no se termina el caso bajo el pretexto de que el asunto penal estaba en Aguascalientes y no se resolvía son cosas distintas vemos una lentitud deliberada que es una lentitud política yo creo que los casos de periodistas se les convierten en papas calientes porque bueno los señalados son el alcalde de León el diputado que fue presidente del congreso el diputado de la cámara del transporte otros son el asesor del consejero del municipio de León y esta procuraduría no muestra ninguna valentía que Rodríguez Junquera mostraba incluso aunque negociara y le dijera ahí te va una recomendación aguántame vara producía cosas hoy vemos a alguien que no está produciendo nada es que se toma como parámetro los mismos tiempos institucionales que ellos habían mostrado anteriormente o sea no estamos yo creo que la comparación por eso la hago digo porque más allá de las personas no quisiéramos decir Raúl Montero es dentro porque Raúl Montero no tiene valentía la procuraduría en sí ha mostrado en algunos momentos mucha tingencia tanto en la atención a víctimas como en la capacidad investigadora de los casos o sea lo ha hecho yo creo que los investigadores como el subprocurador de León Víctor Aguirre y algunos otros hacen su chamba rápido y bien como la hacía antes Carla Alcaraz ¿dónde se atora entonces? en la política porque es una procuraduría dependiente y hoy doblemente dependiente porque hoy es dependiente de Rodríguez Junquera que es de alguna manera el faro o guía de Raúl Montero y de Miguel Márquez y acuérdate que los gobiernos estatales y los gobiernos municipales así como el gobierno federal en el tema de la procuración de derechos humanos son muy de pieles muy delgadas porque esas las están monitoreando a nivel internacional las recomendaciones aquí la CNDH ya le ha ganado varias le ganó el caso del periodista Yuridia sí ¿Gerardo se llama? no Alejandro Chávez donde tuvo que intervenirse en la CNDH ante la agresión del hijo del presidente municipal y ayer la de el asunto de legítima y ese tipo de recomendaciones sí les pegan muy duro entonces ¿qué sucede? entre menos recomendaciones me des yo estoy mejor ¿la suerte o mejor? sí porque no me están a mí afectando en mi actuar no me están observando en mi actuar entonces hay que tener ellos tienen mucho cuidado yo creo que parte fundamental de la llegada de Montero a la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la venta que hizo Gustavo Rodríguez Junquera fue garantizarle a Márquez un fin tranquilo de sexenio ¿no? si les paga bien ese tema y parte de los elementos de prueba que quedan están ahí pues bueno la recuperación de Gustavo como secretario de gobierno es parte de ese buen acuerdo ¿no? entonces Montero tiene que cumplir esa encomienda pero los Derechos Humanos no pueden estar dependiendo de los momentos políticos son un valor absoluto que tendría que estarse defendiendo independientemente de los tiempos políticos no de las necesidades del gobernador si requiere mejor prensa o tiene una circunstancia delicada eso no puede es más momentos de conflicto como los que se viven hoy provocan más violaciones a Derechos Humanos cuando tú las policías que andan preocupadas por la ola de delincuencia de repente se les pasa la mano con los ciudadanos también ¿no? entonces cuando tú empiezas a sopesar esa emisión de una recomendación contra el costo político ahí es donde provocas la lentitud y provocas el que la procuraduría sea sumisa y ahí es donde empieza a perder el verdadero valor y la y el y el peso específico de una procuraduría ¿no? entonces si tú estás limitando tu actuar estás provocando la lentitud en tu emisión de recomendaciones por estar sujeta a los tiempos políticos ¿sí? o a una política de estado ¿dónde? estamos hablando de estado sí de gobierno de gobierno a cualquiera de los niveles en ese momento estás tú perdiendo la esencia y la razón de ser de esa de esa procuraduría ¿no? te la estás convirtiendo ahora sí en un cómplice o en un arma utilizada les quiero plantear otro tema que además se va a conectar con todo lo que estamos diciendo que es el tema de la encuesta que se acaba de conocer donde bueno va asociada a dos cosas bueno la evidente intención del alcalde Héctor López Antillana de sí buscar la reelección ya lo hizo patente en una reunión con jefes de colonias o comités de colonias y la encuesta que surge ayer que plantea que el 60% de los encuestados en esa muestra dicen que no ve viable la reelección del alcalde Coco tú tú sufriste censura precisamente por ser crítica de Héctor López Antillana ¿qué te dice este panorama? mira he seguido esta información el tema de las encuestas de hecho pues se hablaba de un porcentaje que decía yo no votaría nuevamente por Héctor López Antillana yo analizaba analizaba toda esta información desde mi punto de vista muy personal es pues todos hablando constitucionalmente tenemos el derecho de expresar nuestra inquietud por querer ser votados viene históricamente por primera vez después de Porfirio Díaz el tema de la reelección históricamente y analizándolo históricamente digo bueno aprendimos de niños que Porfirio Díaz gobernó más de 30 años ¿cuántos lleva un partido aquí en Guanajuato? yo de repente hablando así como de manera analítica digo bueno ¿cómo podemos a veces legitimar pues una este pues ¿cómo te diré? el permanecer tanto tiempo en el gobierno en base a la democracia ¿no? yo creo que aquí yo exhortaría más que nada Arnoldo a la ciudadanía a saber que ellos pueden y tienen pues el voto para decidir quién puede realmente gobernarnos nuevamente en León yo creo que el trabajo de los personajes políticos habla mucho de lo que nosotros como votantes vamos a realizar en el 2018 es decir ahorita hay una encuesta previa donde se dice que tal porcentaje creo que el 70% si no me recuerdo ¿qué es el 70%? sí verdad que no votaría nuevamente por el alcalde Héctor López Santillana yo creo que al final el trabajo de Héctor López Santillana va a ser su mejor carta de presentación yo creo que los leoneses ya hemos conocido cómo gobierna la alternancia digo hay otros partidos políticos pero ya sabemos cómo gobierna el PRI que muchas generaciones lo desconocían nuevamente regresa el PAN con muchas expectativas algún PRIista te reclamaría diría que no todos son como Bárbara por ejemplo Fito ahorita te reclamo un poco desde ahorita pero no voy a ir a la comisión de los derechos humanos yo no he dicho que haya gobernado mal nadie yo no he dicho que haya gobernado mal nadie lo que me refiero es que ya conocemos la alternancia ya conocemos y sabemos que hay alternancia mi punto fundamental era eso o sea el voto en León si es pensado es lo que yo considero es un voto diferido lo hemos visto en los resultados electorales a veces se vota por un partido por un personaje distinto si es para presidente de la república si es para gobernador para el que hemos visto el voto diferido en Guanajuato entonces ya los guanajuates los dioneses sabemos como se goberna en la alternancia pero decía no solamente nada más conocemos algunas generaciones como gobierna el PRI pero hay otros partidos políticos tenemos también esa inquietud de conocer otras plataformas y en mi caso en mi análisis muy particular con Héctor López Santillana es su mejor carta de presentación será su trabajo y hay una encuesta previa yo creo que es una muy buena radiografía para que el ahora alcalde se cuestione si realmente quiere reelegirse está viendo como lo están viendo los ciudadanos él tiene pues el derecho de decir yo voy pero también nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de analizar el trabajo del alcalde de ver otras expectativas de ver otros candidatos yo creo que va a ser una elección de verdad histórica por este tema de lo que es la reelección ¿cuántos personajes realmente podrían ser reelectos? que nosotros como ciudadanos digamos si le voy a volver a dar el voto de confianza porque yo si vi su trabajo reflejado en mi beneficio social yo creo que va a ser interesante entonces creo y me quedo con esto en la encuesta que vi que es una radiografía de los ciudadanos hacia el alcalde Héctor López Santillana y que él tiene su derecho de decir yo voy pero es una radiografía importante que yo si fuera estuviera en su lugar me pondría a pensar y decir bueno ¿en qué estoy fallando? si realmente quiero reelegirme pues voy a cambiar esta encuesta ¿qué es lo que estoy fallando? algo que yo veo mucho en los políticos es que a veces no escuchan a la gente de afuera ¿no? se rodean de gente que les habla bonito al oído que los hace tropezar ¿no? yo creo que ahí en este momento si el PAN quiere seguir gobernando León tiene que sacudirse muchas personas que están a su alrededor que no los están permitiendo gobernar bien y si quieren reelegirse ¿verdad? yo lo veo porque creo que va a haber competencia interesante podría ganar otro PAN y no reelegirse Héctor López Santillana pero te cedo la alternativa para que tú opines del PAN y no del PRI porque ahí no eres objetivo entonces sí procuro ser objetivo la primera objetividad este Coco aclaramos no todos los PRI somos iguales no, no, no yo quiero y todos los PAN yo quiero mandarle un saludo a los PRI tengo muy buenos amigos PRI panistas de todos los partidos tengo muy buenos amigos yo siempre he dicho este más allá del partido son muchos los personajes ¿no? sí la marca no ayuda eso sí pero sí nos pegó muy mal el rotundo fracaso de Bárbara Botello y su mala imagen que tiene pero bueno ese es otro y hoy se suma con el efecto Peña se suma al efecto Peña y es lo que está sucediendo es más tan en el león está el PRI sin opciones que no ves candidatos no ves un PRI pero nos va a ayudar mucho una lámina la percepción de partidos políticos por favor creo que esa encaja con lo que vamos a empezar por ahí que darle crédito a Inmersa y a Rodolfo que es la encuesta que estamos utilizando dada a conocer aquí me llaman la atención varias cosas una es lo que bien dices Coco López Santillana tiene su derecho la pregunta que todos nos hacemos es ¿de quién va a ser la decisión? ¿del partido o del personaje? porque si Héctor López Santillana tiene su derecho a elegirse y él ya está pidiendo ser reelegido o que va a pretenderse buscar la reelección la pregunta es ¿de quién va a ser él en automático al decir yo sigo hoy el partido le va a dar luz verde o el partido lo va a frenar? ahí va a venir un choque yo ahí tendría algo que decir ¿cómo fue elegido Héctor López candidato del PAN por Miguel Márquez? bueno sí pero ya ahorita no no por el partido no pero ya ahorita no el Miguel Márquez de hoy ya no puede elegir candidato alcalde es correcto y el partido hoy está teniendo dentro de la tibieza que caracteriza a Humberto Andrade una cierta independencia de Márquez es más andan del chongo totalmente por eso salió de su discurso en forma del rector agripino que fue un gesto muy evidente entonces ahí es donde yo hago las preguntas ¿a quién va a elegir la reelección de Héctor López Santillana? independientemente de que si él al ver una fotografía de hace dos semanas este va a determinar y va a decir oye cómo voy a pretender cambiar en dos meses esa percepción y hablo de dos meses porque es cuando hay que tener alcalde ahí digo candidato no no de si va a ganar dentro de un año este no es en dos meses tiene que haber prácticamente ya precandidato ¿sí? o precandidato plural o precandidatos para poder entrar a la precampaña ¿no? sí entonces eso me me va a llevar aparte a lo que estamos viendo en pantalla a lo que estamos viendo en pantalla el PAN no es visto en León como quien tenga liderazgo político hay nada más hace un paréntesis Rodolfo Núñez porque decía el encuestado nada más hay que tomarlo en cuenta puede ser que esté contemplando como liderazgo quien tiene el poder en este momento de la presidencia de México suele confundirse ese tributo es correcto lo que es una realidad es que muestra la verdad la gráfica cuestiones interesantes porque el liderazgo político lo ven en el PRI en segundo lugar en el PAN y después ya hay más de 20 puntos de diferencia en ese aspecto rezago político prácticamente es proporcional a la hora que entras a quienes es este el responsable del fracaso en Guanajuato o sea en el Estado el PAN y el PRI están en la misma altura así es fracaso fracaso de Guanajuato están empatados están empatados el PRI y el PAN 42% aproximado corrupción ahí sí el PRI el PRI siempre va a tener la imagen el campeonato el campeonato o sea va a ser muy difícil que la cuestión de corrupción que lo desbanquen se le quite y en la pregunta ¿a quién sirven? por razones ¿a quién sirven? podríamos pensar que el PAN pero están considerando al PRI por arriba del PAN para los ricos para los ricos sí, sí, sí a los ricos y en los pobres ahí sí los partidos de izquierda están más abajo digo, pues acorde el PRI también aparece muy abajo y el PAN está liderando precisamente ese reactivo ¿a quiénes sirve? a los pobres a los pobres ¿cómo ven el crecimiento de Morena? 9% de León ningún partido de izquierda ha tenido a León arriba del 5% ya lo habíamos comentado desde ese tiempo que era que iba a tener una votación inercial muy interesante por el efecto López Obrador no por el trabajo que Morena venga desempeñando o haya venido desempeñando en estructura dentro del municipio ahí podemos visualizar la gráfica de escenario proyectivo de votación esa por favor para revisarla es una gráfica de pastel ahí es donde está ese 1% de Morena ¿qué nos puede dar esto? una recomposición del ayuntamiento de una forma muy interesante porque Morena un poco más equilibrado tal vez por eso te digo muy interesante porque ahí Morena estamos viendo que a lo mejor puede tener la fuerza suficiente de meter dos regidores pero no más falta que los elijan por sorteo esa es la cosa un buen amigo de Morena ya me dijo que no que no lo van a volver a hacer es más es lo peor que le puede suceder o sea el populismo a ese nivel de andar haciendo rifas para ver quién en todo caso un tercer tema para ir caminando en ninguno estamos llegando a conclusiones para tratar de eso enriquecer y es este tema que tiene que ver con el asunto de estas acusaciones que recibió el dirigente del PAN Ricardo Anaya a nivel nacional de enriquecimiento inexplicable o de un incremento notable de su patrimonio no me quiero meter en ese tema se está debatiendo a nivel nacional pero Anaya contesta que es un ataque por la posición del PAN de oponerse al pase automático del procurador del procurador Cervantes hoy que se convierte en fiscal autónomo federal y entonces si entro a Guanajuato porque aquí ha sido muy clara la postura del gobernador Márquez y también de una fracción de los diputados del PAN de tratar de darle el pase automático a Carlos Amarripa que incluso está en una situación más más crítica que Raúl Cervantes porque sería 17 años de gestión se trata de maquillar esto porque resulta que quien entraría como fiscal permanente sería quien elige el próximo gobernador o sea más o menos están previstas las fechas de tal suerte que con ese argumento se dice no hay pase automático para Carlos Amarripa porque tendrían que ratificarlo bueno quiero ver que Diego si no ratifique a Carlos Amarripa o quien sea el próximo gobernador la postura nacional del PAN hoy pone fuera de lugar al PAN de Guanajuato así es ¿qué pasa? yo que veo que Ricardo Anaya lo que hizo es una forma de distracción de vamos a sacar lo político la parte de lo que pasa que es una guerra sucia porque no quiero dar el paso de mi contexto no más que en política todo tiene consecuencias a la hora que dice eso si le dio ¿qué pasó? no me importó el daño el fuego amigo Anaya lo que menos quiere es que alguien salga y le diga si pues tu gobernador en Guanajuato no le interesa eso porque lo que él está buscando es su posición Anaya obligará a Márquez a no hacer eso yo lo que digo hoy que el damnificado número uno de toda esa polémica colateral es Carlos Amarripa es Carlos Amarripa entonces ahí por la consecuencia natural pero ¿qué está sucediendo? él está quitando esa distracción o sea ¿sabes qué? no me acuses distráeme otro error que se comete en esa acusación de quien haya sido es vincular al suegro entonces se fueron por el lado si te das cuenta cómo se distrajeron de este ataque y la situación es desvinculo a Ricardo Anaya lo aviento al suegro diciendo ha sido un hombre probo un hombre trabajador un hombre desde entonces con negocios y todo lo cual puede ser justificable su su riqueza del suegro punto pero aviento por acá la situación y queda ¿qué? nunca han dicho nada en relación a Ricardo Anaya si es verdad o no es verdad su faustoso enriquecimiento que todo el mundo lo sabe en Querétaro ¿no? la verdad es que ya queda muy debilitado queda debilitado es un golpe muy duro en medio del debate por el candidato de un frente único pues digo yo creo que Anaya no está en el quinto lugar para ser el candidato de su frente pero bueno me interesaba más la consecuencia en Guanajuato la consecuencia es que le pega directamente porque al gobernador Márquez se le están complicando varias cosas y esta es una más ¿no? ¿qué hacer con Carlos Samarri o sea dejarlo hasta el final dejarle esa papa caliente al próximo gobernador al candidato ¿qué tal que este asunto en la campaña se complica aún más? yo creo que se lo van a dejar al próximo gobernador va a ser ya una vez que salga el candidato este oficialmente hablando me refiero una vez que se nombre el candidato creo que él es quien va a tomar ya la la decisión o debiera tomar Márquez no creo que se va a meter en esa bronca ahorita si se trataría porque necesariamente Márquez tendría que despedir a Carlos Samarri antes de que termine su mandato y eso lo bloquearía por completo pero este no se ve yo no lo veo realmente han sido muy álgiles que hemos vivido en Guanajuato sobre todo en el tema de la seguridad este en los puntos que podría tener la procuraduría ya no digamos deteniéndolos incluso este tratando de solventar los juicios este hay un gran un gran problema que tiene la procuraduría al momento de sustentar las acusaciones ante el juez este ese es el problema la cantidad de detenidos pues como quiera pueden ser doscientos quinientos a lo mejor en un lapso de cinco o seis meses pero este el asunto es que el gran problema es al momento de sostenerlos en un juicio y ahí el hándicap es donde empieza a reducirse y no vemos que en momentos álgidos no lo ha hecho no veo por qué lo haga ya de aquí a que termine el gobierno le tiene que dejar en cuestión de política es normal hay que dejarle el espacio de acción al candidato y el tema de la seguridad bueno mira yo adelante 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 bueno yo me quedaba pensando justamente en este tema de Ricardo Anaya cómo impacta también pues este reportaje que le hacen de su enriquecimiento en Guanajuato yo leía el comunicado del dirigente estatal del partido también este indignado porque creo y veo pues ahí ya la pugna dentro del partido de acción nacional de quién podría ser el candidato para representarlos en el 2018 y por consecuencia encascada todo lo que se va a venir dependiendo de quién sea el candidato yo me quedaba pensando mucho en eso más allá de lo que decían justamente de la distracción de que si el suegro de que si realmente lo del fiscal que si por supuesto nos impacta también en el estado pero lo que se busca de fondo pues es quién va a representar a acción nacional y que por consiguiente nos impactará también a nosotros ¿no? quién nos va este los va a representar en el estado y bajo qué este qué candidatos también contrarios podrían este buscar la gubernatura en el estado creo que de ahí se van a derivar muchas cosas desde el candidato de acción nacional para la gubernatura ¿no? sí porque es una decisión finalmente que se va a tener que consensar y por consiguiente lo que hablaba ¿no? de qué va a pasar con el procurador por ahí como que decía primero hay que ver quién va a ser el candidato para como ir viendo otros escenarios bueno yo pensaba de esa manera nada más diría que se complican cada vez más tomar decisiones autónomas que no contemplen el escenario nacional el escenario nacional va a estar incluyendo muchas cosas está lleno de presión está lleno de presión y son debates que en buena medida serían haciendo que se trasladaran al estado para el PRI también sí para todo la política bueno les parece que lo dejamos aquí porque son las 3.40 y la gente debe quererse ir a comer ya también nosotros nosotros también la gente no sé pero yo sí nada más déjenme comentar que tenemos una persona que se comunica en relación al tema del dengue que creo que es importante hacerlo público cuando estábamos hablando con el secretario de salud Daniel Díaz alguien nos escribió no dio su nombre pero dice que la escuela Ramón López Velarde matutina y vespertina en el Cuecillo hay varios alumnos con dengue y por piden nebulización esa escuela Ramón López Velarde entonces bueno pues vamos a a checarlo nosotros también aquí estamos hablando en León en León hay muchos casos es la población de donde el estado y hay un repunto importante de los casos de dengue y también si nos siguen escuchando en la secretaria de salud pues que tomen nota Coco muchísimas gracias gracias seguimos pendientes a tu caso también que bueno que te invitamos para que nos actualizaras de cómo va todo mira pues vamos a esperar que dice la Procuraduría de los Derechos Humanos yo creo que ellos son los que tienen la respuesta este será importante después que el propio Procurador lo invitara así que nos pero la Junta de conciliación el Procurador no viene no atiende invitaciones es como el Príncipe Carlos no este es el tema de días de enero con la sesión de la Junta creo que en sí mismo es un tema si es un tema porque digo yo cuando recibo la noticia digo se llevan mi tema al 2018 que es un año político este yo de verdad analizando todo mi caso saliéndome del caso y analizándolo yo digo para mí en lo personal fue un error de la empresa este porque el no darme mi liquidación pues de alguna manera alcanza al gobierno Héctor López Santillana seguirá siendo cuestionado por el tema llevárselo hasta el 2018 pues implica alargar más un desgaste que creo que se pudo haber solucionado de una manera inmediata que yo se los propuse a través de una negociación un mes y medio negociando como para llegar a esto yo decía es que no saben todo lo que podría pasar si no cerramos el tema yo siempre estuve en la mejor disposición yo había hablado incluso con parte de la empresa de decir sabes que vamos a cerrar esto bien denme una disculpa pública me habían dicho te la damos pero vosotros de los integrantes fracturaron ahí la relación laboral entonces digo lo lamento mucho porque creo que en mi caso analizándolo creo que la empresa en su momento fue víctima también después se volvió victimaria cómplice cómplice la responsabilidad que le trae al gobierno construyendo una mentira que creo que no tenía necesidad de nada que tanto vivimos de que los convenios de publicidad se convierten en condicionantes de muchos temas y frenan la autonomía de las propias empresas que están necesitadas también de ese recurso pero que no debería obligarlos a abandonar la dignidad y una verticalidad creo que pudo solucionarse todo esto de una manera sencilla digo llevamos cuatro meses creo que el mismo día el presidente municipal si hubiese salido hubiera dicho nos equivocamos discúlpame le hubiéramos acabado el tema la empresa hubiera dicho sabes que tal vez no apoyo a Coco es su lucha por la libertad de prensa no sé que sea más difícil es invitar a Montero a una entrevista o que Héctor López te iban a pedir una disculpa porque creo que también le cuesta mucho trabajo pero bueno así va mi caso los voy a mantener informados digo yo ahora estoy ocupada en mi persona este vamos que estás estudiando filosofía fíjate que estoy estudiando derecho estudio derecho digo ya estudié filosofía en la comunidad dominica llevo ahí cinco años pertenezco de hecho a la orden dominica como seglar y ahí agradezco a los dominicos que me han siempre formado en el tema de la filosofía ahora estudio derecho trabajo como tallerista agradezco también a la gente que me ha contratado estoy certificada para eso ahorita me están hablando de unas universidades para darles algunos talleres de radio la arquidiócesis mismas que bueno formamos cuando vino el papa fui parte de formar la radio en internet la radio emblemática por la visita del papa que le hice un noticiero en ese entonces con el padre Carlos Conde que ahora está en Estados Unidos y le manejamos su agenda dentro de un noticiero católico formamos la radio capacité a toda la arquidiócesis y ahora viendo toda mi situación les agradezco mucho que me hayan llamado y me hayan dicho sabes que queremos darte trabajo que nos vengas y nos capacites en esa nueva etapa que reiniciaron volví a reencontrarme con ese proyecto se los agradezco mucho y a estas universidades que me han hablado también es lo que he estado haciendo ahora estudiando por las tardes derecho me interesa me comencé a interesar las leyes después de mucho tiempo la parte laboral va a ser importante creo que llegaré a la parte laboral ya mucho más empapada de esta disciplina y pues siempre preparándome y quiero agradecerte a ti Arnoldo en particular también a Javier y a todo tu equipo y a todo el gremio que me han apoyado a la ciudadanía de verdad a veces estoy apenada porque todos los días me escriben y me escriben y a veces ya ni quiero abrir los mensajes tengo por ahí como 300 en reserva que no he podido ni abrir les pido una disculpa porque he tratado de avanzar en la situación que he vivido si me afectó psicológicamente conforme pasaba el tiempo pero soy una persona de fe voy avanzando en mi vida personal y les agradezco que se tome la molestia de verdad de escribirme les agradezco a todos el apoyo y estos espacios que me abren muchas gracias Arnoldo gracias a ti por compartirnos todo esto gracias Javier nos vemos aquí el próximo lunes muchas gracias el fin de semana si queda zona franca activa para actualizar la información que como siempre pasa en el fin de semana también pasan cosas Fito muchas gracias buenas tardes a todos ya prometo no hacer tantos chistes sobre el PRI es el respetabilismo partido político que hoy tiene a su dirigente aquí y ya ni hablamos hasta aquí llegamos y les agradezco mucho Arnoldo Cuellar nos vemos el lunes en punto de las 13 horas gracias buenas tardes amén